El problema fue entre las 19 y las 22 horas. Los monitores donde los operadores ven la información comenzaron en forma intermitente a quedar en blanco. El sistema recibe información de tres radares, el de la Ruta 101, el de Durazno y el de Ezeiza. Juntos componen una única imagen. Julio Pedemonte tomó el turno a esa hora. Se llevó al tránsito a cero y después la dirección de tránsito aéreo decidió reclasificar el espacio aéreo uruguayo a espacio aéreo no controlado. Lo que significa es que los controladores no vamos a desarrollar nuestra actividad habitual que es separar las aeronaves. Nosotros a través de procedimientos, de la información radar, lo que hacemos es proveer separación. En ese momento pasan a tener la responsabilidad sobre la separación de las aeronaves los comandantes de las aeronaves. Desde ese momento los controladores transmitieron a cada aeronave en vuelo su posición. Es muy complejo para una aeronave, sobre todo para lo que es el transporte aéreo comercial, para el avión de línea, volar en esas condiciones. De hecho para muchas compañías lo tienen vedado por una cuestión de seguro, por reglamentaciones internas de la propia compañía. No vuelan espacios aéreos no controlados. Por eso que después se produjo todo el retraso que se produjo. El radar de Durazno hace una semana que tiene problemas. O sea que al norte del país, el extremo más al norte, o sea todo lo que sería para que se ubique la gente, Rivera, Artigas y Salto, ahí no tenemos servicio de control radar. Eso ya, como decía, ya falló. Y después paralelamente estamos con problemas de comunicaciones. O sea que ayer coincidió el problema de la falla del radar con la falla de los equipos de comunicaciones, sobre todo al norte. O sea que fue una situación muy complicada porque la última defensa que tenemos los controladores es siempre mantener comunicaciones adecuadas. Y ayer también fallaron las comunicaciones.